¡El corcel salvaje del norte de Europa! Guerrero al servicio de Odín. Veamos lo fuerte que eres. ¡Qué mala suerte tuviste al encontrarte conmigo! ¡Alochar! ¡Sí! ¡Nuestro Mu! ¡Revolución de la historia! ¡Barrera de cristal! ¡Universo Bellano! ¡Barrera de cristal! ¡Sí! ¡Extinción de estrellas! ¡Te enterraré yo mismo! ¡Barrera de cristal! ¡Te defenderás tu sangre en nombre de Satanás! ¡Sí! ¡Ya! ¡Oh! ¡Universo! ¡De hielo! ¿Listo para morir? ¡Toma esto! ¡Revolución de Estrellas! ¡Descansa en paz! ¡Mala suerte! ¡Universo Bellano! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡No caos! ¡Ganador! ¿Ves el poder de los Caballeros de Oro? Debí tener más cuidado. ¡Ganador! ¡Ganador! Parece que el combate es inevitable. ¡Gracias! Abramos el telón para este combate. ¡A luchar! ¡Barrera de cristal! ¡Barrera de cristal! ¡No está mal! ¡Revolución de Estrella! ¡No! ¡Y ahora estoy aquí! ¡A ver ese pienso! ¡Revolución de Estrella! ¡Revolución de Estrella! ¡Ya! ¿Listo para morir? ¡Toma esto! ¡Revolución de Estrella! ¡Barrera de cristal! ¡Descansa en paz! ¡Aquí! ¡Barrera de cristal! ¡Barrera de cristal! ¡Estoy desgastada por mi boda! ¡No caos! ¡Ganador! ¡Mil años no me alcanzar! ¡Debo... ¡concentrar más mi energía!